Voy moviéndome en silencio, perdiéndome en atajos Tatuando sobre cortes más profundos que un invierno La sonrisa del que pierde y lo ve todo de lejos Porque los días felices nunca llenarán cuadernos Enfermo pero aguanto a la altura del asfalto Por cargar con estos fallos que me doblan nunca avanzo Con la lanza en las costillas no hay corona pero si hay espinas No te metas en mi mente porque no hay salida Con capucha y aurtadillas paso por tu vida Solo sé cagarla, mi alma está maldita Mi cabeza grita, ignora la alarma Luego me hago el sorprendido cuando todo estalla Voy moviéndome en silencio, perdiéndome en atajos Tatuando sobre cortes más profundos que un invierno La sonrisa del que pierde y lo ve todo de lejos Porque los días felices nunca llenarán cuadernos Por cornisas bailando haciendo eses como siempre Con los ojos cerrados besando a la serpiente Me hundo con el barco que se joda la corriente Mis ojos ya cansados ni siquiera quieren verte Jugando a Julio Verne imagino pastos verdes Escribo pa' mí mismo nadie puede entenderme Una ventana hacia el abismo para conocerme Y en el espejo alguien distinto que quiere matarme Y en el infierno nada cambia, todo es lo mismo Sigo siendo el minotauro de mi laberinto Un psiconauta buscando algo distinto Juez jurado y verdugo con mi cuello en el filo Moviéndome en silencio, perdiéndome en atajos Tatuando sobre cortes más profundos que un invierno La sonrisa del que pierde y lo ve todo de lejos Porque los días felices nunca llenarán cuadernos